Así es, Doc, muchas gracias. Estoy con jóvenes futbolistas que han sido seleccionados para jugar en Estados Unidos y México. Pertenecen al Centro de Preparación Física Templarios de Sudamérica. Y bueno, están haciendo de todo para poder costearse los pasajes. Hola, buenos días chicos, ¿cómo les va? Gracias por venir aquí al móvil. Contanos, Ramiro, ¿qué están haciendo para poder llegar a los pasajes? Bueno, yo en mi caso, yo hago mantenimiento de pileta ahí en Carlos Paz. La verdad que es un sacrificio bastante grande porque tenemos que salir muy temprano a trabajar y luego dejar el trabajo para salir a entrenar. Tenemos dos horas de entrenamiento diaria y después salimos, en mi caso, salgo nuevamente a trabajar. Entonces es un sacrificio muy grande que he acompañado también de la ayuda de la familia, de mi esposa. Que bueno, todo este sacrificio en algún día va a dar su fruto. Así que bueno, esperemos que esta oportunidad de México sea grande para todos nosotros. Contanos tu caso, Brian. Hola, yo soy Brian Alvarado, soy de Buenos Aires, estoy en la pensión de Templarios. En mi caso me están ayudando mis padres junto a mi representante. Es una parte de ambos y gracias a Dios tengo a mi familia apoyándome. Estás lejos de tu familia, estás ahí en la pensión que tienen que solventar tus padres. Sí, sí, estoy en la pensión, estoy a 800 kilómetros de mi casa, así que es duro, es duro porque estar lejos de mi familia, tan joven también, y se extraña, se extraña bastante. Pablo, ¿tu caso? Hola, yo soy Pablo Arguello, soy Villacarlos Paz. Estamos haciéndole esfuerzos, como decía él, todos los días, levantando temprano, ir a entrenar, dar todo. Y después, la mayoría de los casos, laburamos y tenemos muchos sacrificios para lograr este sueño. Que la verdad que estamos todos muy ilusionados con los chicos. Cuéntenos, ¿qué haces? Yo laburo en un alquiler de moto y de auto, Villacarlos Paz, como Torrent. Bueno, gracias. Esos son algunos de los casos. Podríamos contar la historia de todos estos chicos que tienen este sueño, que dicen, ¿no? De ir a México y Estados Unidos. Hola, ¿cómo le va, Mario? Bueno, cuéntanos, ¿por qué esto de México y Estados Unidos? Bueno, ahí salió la posibilidad. En realidad, esto empezó como un recurso, una forma de sacar a los chicos de la calle, ¿sí? Para que ellos eviten la droga y todo lo demás. Todo el mundo sabe que a través del deporte podés ayudar a la juventud. Esto nació con una idea esa. Y bueno, se fue dando la posibilidad de contactar con distintos clubes para que los chicos que estaban entrenando en el centro de formación pudieran tener acceso a poder cumplir el sueño, ¿no? Acá hay chicos como... ¿Qué clubes serían de Estados Unidos y México? Sí, sería Chacarita Místicos. Se llama el club. Ellos pasarían allá y estarían jugando en la MSL de Estados Unidos. Se están preparando para viajar. Una tanda viaja ahora y la otra tanda viaja a fin de año. O sea, que necesitarían para que alguien les ayude con los pasajes, ¿no? Sí, sí. Es todo pulmón, te lo podrán decir los chicos. Ahí hacen un esfuerzo grande cada uno. Trabajan en distintas cosas. Hay chicos de todos los lugares. Están viviendo en la pensión. Se alquiló el predio del Atlético Carlos Paz. Usamos las instalaciones de ellos a la mañana temprano. Y los chicos están viviendo mucho en la pensión. Y la mayoría trabaja para poder cumplir el sueño, ¿no? Lo ideal sería que se puedan dedicar solamente a entrenar y para poder viajar. Y por eso necesitamos a sponsors que se puedan estar sumando para cumplir el sueño. No solo de ellos. Hay muy muchos chicos atrás de esto. ¿Cuántos chicos más o menos son los que están? En este momento estamos hablando más o menos de unos 24, 25 chicos. 24, 25 chicos que están allí en el centro de preparación. Sí, hay algunos que han vuelto ahora, chicos de Rosario, de Buenos Aires. Han vuelto esta semana para estar con la familia. Pero ya se integran de nuevo el lunes a seguir trabajando con este sueño que cada vez falta menos para poderlo cumplir. Bueno, muchísimas gracias. Entonces ahí está seguramente el número de teléfono a donde pueden llamar a aquellos que puedan ayudar. Sí, sí, sería bueno que se puedan sumar. Es un esfuerzo grande que se está haciendo. Hay tres posibilidades también de trabajar en Colombia, en México y Paraguay. Para hacer los contactos para poder destinar a los chicos allá también. Muchísimas gracias. Bueno, entonces aquí están. Están muy cerca de poder cumplir el sueño de jugar allí en el exterior, ¿no? Así que con una pequeña ayuda pueden llegar allí, a México, en Estados Unidos. Cari, una sola pregunta para el profe. ¿Estos chicos no están afiliados a ningún club? ¿No tienen el pase de ningún club de Córdoba? Aquí me preguntan... Por este bien de mi barrio. Aquí me preguntan, la Vaquita Potenza, si pertenece a algún club. No, en realidad no somos de un club, sí. ¿Qué tal, Vaquita? En primer lugar, vos sos futbolero y conoces bien el paño. Son muchos chicos de la Liga Cordobesa, de distintos clubes, que se han ido a probar con la idea esta de poder viajar y poder ir allá a Estados Unidos. Y a México, ¿verdad? Y Chacarita está también asociado en este proyecto para poder cumplir el sueño de los pibes, ¿no? Bueno. Muy bien. Muchas gracias, Cari. Muchas gracias, San profe. Ahí está el teléfono, obviamente, que pueda colaborar. Este es el teléfono para que los chicos puedan cumplir su sueño. Gracias, Cari. Muy amables. Ahí ya volvemos. Eso último que dijo es una buena noticia para el caso de que los chicos prosperen en Estados Unidos o en México. Porque si la ficha pertenece a alguno de los clubes de la Liga Cordobesa, eso quiere decir que en algún momento van a cobrar o van a recibir algún dinero importante.